Mi niña tan linda y hermosa Tan linda y hermosa como una rosa de manantial Tus ojos son como dos estrellas Mi linda Valeria te quiero cantar Tu estampa, tu frágil figura Hace que mi alma brote mi inspiración Mi niña traviesa, mi niña preciosa Mi dulce Valeria de mi corazón Tu estampa, tu frágil figura Hace que mi alma brote mi inspiración Mi niña traviesa, mi niña preciosa Mi dulce Valeria de mi corazón Mi niña traviesa, mi niña preciosa Mi dulce Valeria de mi corazón Mi niña traviesa, mi niña preciosa Mi dulce Valeria de mi corazón Hola que tal, soy Juan Carlos Tapia Bocalista de Junior Clan A nombre de todos mis compañeros A nombre de la empresa Queremos desearle feliz día del padre A todos los papacitos presentes Y a todos los ausentes A los presentes, muchísimas gracias Por tomarnos en cuenta Por ser fans de Hueso Colorado De nuestra música Ojalá y se la pasen de lo mejor Que sean muy apapachados Que se la pasen bien Sobre todo bailando la música De sus amigos Junior Clan Muchísimas gracias por traernos en cuenta Nuevamente Somos la maravilla musical de México Junior Clan Les deseamos muchas felicidades ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.